Música Leonardo tenía treinta años cuando se fue de este mundo Estando lleno de vida se le acabó en un segundo Su padre no se consola de este pesar tan profundo Era un hijo en su familia donde le gustó la pobreza Sus padres le aconsejaban cosas mal de la cabeza Y el que anda mal le mal acaba, puedes perder la certeza Estando recién casado se le acababa de su esposa Tenía una novia muy linda en la ciudad de Reynosa Apartiré tres heridas por si fuera Coca-Cola Música Sin despedirse de nadie un día cruzó la frontera Nomás fue a ver a que se le se casó con una cuera Y se olvidó por completo de lo que dejó en su tierra Tuvo suerte en los amorecidas, nadie estuvo en grido Enamoró a una chicana que no quiso compartirlo Para que no le engañara, le disparó cinco tiros Palomas que van al noventes y cruzan el río Bravo Díganle a toda la gente que en la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes por ser tan enamorado Música